Y ya estamos de regreso en Tiempos Musicales, un programa que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Agradecemos esa importante sintonía que usted nos entrega todos los sábados a las 4 pm y también esta repetición que hacemos a las 11 am del día domingo. Tiempos Musicales, UCB Televisión. Estamos con una gran amiga nuestra. Ella ha hecho un trabajo importantísimo junto a Paulo Tapia, que es el camarógrafo, y ella es la notera estelar de Tiempos Musicales. Mi querida Eli Jovi, ¿cómo estás? ¡Qué bueno! Dijo Jovi, dijo Jovi. ¡Bravo! Se aprendió el apellido, se aprendió el apellido. Hoy te voy a decir que Tiempos Musicales lo repiten a las 11 de la mañana domingo, pero a las 3 de la mañana también. A las 3 de la mañana. Para los madrugadores, a las 3 de la mañana. Ya lo sabes. Les digo por si quieren ver la repetición de este entretenido programa. Mira, qué bien. Cuéntanos Eli Jovi la experiencia tuya en todas las notas y backstage que has hecho durante todo este tiempo, en Tiempos Musicales. Nos ha sido maravilloso. Muy entretenido. El equipo es fabuloso. Muy simpático. Todos los chicos han aprendido a conocer cada uno de los integrantes. Y los artistas son artistas. Hay algunos más serios, algunos más revoltosos, algunos más simpáticos. De todo. De todo de la viña del cielo. Pero tú lo pasas muy bien haciendo las notas. Sí, hay que tratar de tirar el hielo. Porque eso se refleja a través de la pantalla. Claro. Hay que tratar de cortar el hielo, de alguna manera. Bien, bien. Entonces pasarlo bien. Hoy ustedes, junto a DJ Alien, que es Pablo Tapia, tienen también un programa en la radio. Cuéntanos un poquito de eso. Claro. Ah, ¿se puede pasar el hielo? Pero claro, por supuesto. Si tenemos lunes, miércoles y viernes, tenemos un matinal. Todas las mañanas, ahí despertamos a las 10 de la mañana, hacemos despertar a la gente que no se levanta más temprano. De 10 a las 12. De 10 a las 12. Ya. Ahí hacemos un matinal donde entrevistamos, donde tengo también maestra esotérica los días lunes. Tengo un veterinario donde se preocupa de dar consejo por los animalitos. Ah, qué bien. Tenemos grandes artistas, por ejemplo, la próxima semana, bueno, unos días más, va a tocar con Nicola Di Bari. El mismísimo Nicola Di Bari, el italiano. Sí, la transmisión en vivo. Wow, mira. Vamos a hacer una llamada por vía telefónica. Vamos a estar conversando directamente con Nicola Di Bari. Maravilloso, le da mi saludo a Nicola Di Bari. Con Raúl Abramson. Con todas sus canciones. Buenísimo. Abramson. Claro. Orlando Nett. Ya. Orlando Nett y el argentino. Sí, el argentino. Oye, buena. Buenísimo artista. Qué con yo. Pablo Herrera, que estaba acá también en tiempos musicales. Estuvimos viéndolo el fin de semana, muy bueno. Muy buenísimo. Así que hemos tenido grandes artistas en el programa matinal mezclado. Qué bien. Cuéntanos alguna anécdota que haya pasado durante todo este tiempo, que has hecho notas. En Backstage. Mira, bueno, trato de hacer un poco locuras para que la gente, bueno, se entretenga en la casa. Rompiendo el hielo. Claro, rompiendo el hielo. Pero me pasó hace poco con una banda nacional, ya. Los golpes históricos. Ya. ¿Te acuerdas que me tocó? De estos cárdenas. Claro, ya. Me tocó entrevistar a los chicos ahí. Entonces yo, como ellos hacen llamar los golpes, yo le pregunté. ¿Históricos? Claro, históricos. Bueno, históricos. Ya. Ya. Entonces le pregunté por un artista que ellos tenían que entrevistar, que tenían que hacer una música, tenían que hacer un disco con él. Que era, no sé si tú te acuerdas. Melvin Corazón Américo. Melvin Corazón Américo. Pero, pero, que con Melvin hicieron los otros golpes. Los golpes, claro. No eran los golpes históricos. Entonces yo voy ya con la pregunta y los chicos me... Ah, que creíste que era Melvin. Claro. Es que lo que pasa es que mucha gente cree que los golpes históricos son los golpes. Son los golpes. Ya. Bueno, ellos también se hacen ya. Bueno, la cosa es que les pregunto por Melvin Corazón Américo y me hacen cortar la nota. Me dicen, no. Y se pusieron en serio. Claro. Yo dije, ¿qué pasa? ¿No van a grabar con él? Me dijo, no, es que no, es que por ahí hay otras cosas. Y después entendí que eran los golpes los que estaban grabando con Melvin Corazón Américo. Ah, y no te dijeron. Entonces, no, no, se hicieron el leso y yo tampoco tenía idea que ellos no eran los golpes en un reba y de golpe los golpes históricos. La cosa es que después ya, pasé eso. Pero es que cortar igual. Claro, cortamos ese pedazo, se editó y no salió. Pero ese es el chascarro así como... Ah, pero después igual entrevistaste a los golpes. A los golpes. A Gustavante. Claro, los chicos de Nicolás. Le mandamos a la Nicolás. Ja, ja, qué wey. Pero son simpatizantes. Buenas negras da igual. Sí. Metí a la espata. ¿Para cortar? Chascarro, chascarro, ¿no es cierto? ¿Para tijeretar? Claro, editar, editar. DJ A.B. Así que, pero bueno, sí, la pega. La pega es el gran Diego en editar después. Lo que más te ha gustado el programa, la actuación de algún cantante, cuéntame, a ver. Mira, me ha gustado los chicos de A.I.O. Ah, A.I.O. La Boy Band, son buenos, sí. Son muy, aparte que son chicos que están recién empezando ahí, la parte de éxito acá en Chile. Entonces, que apoyaron los artistas chilenos, artistas emergentes. Entonces, ellos son los más... Los que más me han gustado, bueno también. Mira, te invito a ver a A.I.O. Ahí está. Buenísimo. Bien, ahí están los A.I.O. Buena elección hiciste, Eli, ¿eh? Buena elección. Como siempre. Bueno, te agradezco la presencia, Eli. Gracias por... No, para mí es un honor que tú me entrevistes a mí. Porque yo estoy acostumbrada a entrevistar yo y estar con un grande ahí animador acá de Tiempos Musicales. ¿Qué mejor? Muchas gracias, Eli, por todo tu trabajo junto a DJ Alien, a Pablo Tapia. Agradecemos muy sinceramente todas esas horas que han dedicado a la edición, a ir a sacar una nota en la calle, a buscar al artista y hacer la mejor nota posible para el programa. Así que, muchas gracias, Eli. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber estado con nosotros también. Muchas gracias a ustedes. No se vayan, ya estamos de vuelta con Tiempos Musicales.